¡Vamos, tremenda, muchachos de Luis Obrero! ¡A la guilena! ¡A la guilena! ¡Qué tica bueno! ¡Randy! ¡Randy! ¡Sino, Chino, Honduras! ¡Buen acorde! ¡Viva, Villancarlos! ¡Sino, Chino, Honduras! ¡Sino, Guayán! ¡Adiós! Si hay un camino que va a caer Ya no quiero verte nunca más Fui de una muchacha presioncera No merece ni siquiera mi amor No merece ni siquiera mi amor No te quise, porque ahorita hay más Y solo tú, que no querés pensar en él Tienes que volver, por mi lado Que ya no puede ser, en otro amor Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte, en esta noche No quiero verte, en esta noche ¡Viva, Villancarlos! ¡Viva, Villancarlos! ¡Viva, Villancarlos! Si el niño vino equivocado Ya no quiero ver el que no acababa Fíjalo a la muchacha que es la nera Vuelan ver ese ni siquiera mi amor Gracias a Perú Gracias a Perú Ya te quise con toda la nera Y solo tú, si te vizérez que se lezé Que tu volvieron y terminaron Que ya no puede ser Tengo otro Ya te quise con toda la nera Ya no quiero verte Para la mierda Para el sabiduría de atrás ¡Visitos! ¡Mario Bal! Arturo ¡Mario Balón! 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 Palabraña en el cielo, Chito Ostubre, Banchero, Bancherito Juanjo, Andorraña en el cielo, Chito Compares Benji, Compares Orpa Y enseña a Viguría, Compares, Ando Guayras Mauricio, Andorraña en el cielo Me dices que te van puestando a verte Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te van puestando a verte Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te dejaste en mi, será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Cuando te conocí me prometí Te quedaste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí me prometiste Te quedaste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Pienso que nunca te di ningún motivo Que la pague por causa de mi pobreza Si es así vete nomás, busca riqueza No quiero que te guste en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Yo buscaré a otra mujer que me comprenda Que sepa quererme amar sin condiciones No quiero que te guste en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Yo buscaré a otra mujer que me comprenda Que sepa quererme amar sin condiciones Porque también fuiste fiel con mi cariño Yo buscaré a laGA que me perdiste Yo buscaré a todos los Parkori Yo buscaré a nadie Que sepa quererme a nadie Que sepa que me da la próxima Que sepa quererme resistencia Que sepa que me hagan Mi casa puede ser Y yo consideré Porque me hagan Bueno, cariño grande para Galina Cervantes